Me sentí muy contento por el apoyo que se me viene dando y ya he sentido mucho más apoyos y el público de UCV, personalmente, el público dominicano apoyándome a la cantoneta. Ya para finalizar, ahora son dos dominicanos que tienen títulos, tú y Juan Carlos Bayano. ¿Quieres ver otros dominicanos ahí brillando a nivel mundial? ¿Quién es? ¿Es que es Daniel Jannera? No, 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 no. He looks like the leader of Venezuela. ¿Qué es eso? Oh, yeah, yeah. Rico Chávez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, eso era lo que se quería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias. ¿Para no quedar debilitados de los pies? Sí, eso fue un poco de balance. ¿Cómo te gusta trabajar con Héctor, con Peter? No, me gusta. Bien, bien, bien. Trabajamos bien. Buenas combinaciones en la esquina. Buen tratos. Y me trabajaron súper bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Próximo? Cualquiera. ¿Quién? 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 ¿Cómo te celebras? ¿Cómo te celebras? Ahora. Ahora, cuando tengo cinco meses, que no veo a mis hijos, a mi mamá, con mi mamá y mis hijos en mi casa y luego con mi familia, haciendo cocinado, haciendo comida en mi casa. Él dijo que ha estado cinco meses desde que estén fuera de su familia. Así que, ya sabes, él está esperando a la cocina. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Mucha carne. Mucha carne. Mucha carne. Mucha carne. Mucha carne. Él está bastante restrito en eso en el entrenamiento. Así que eso es lo que está esperando. Plátanos. ¿Es difícil para tu hacer el peso? No, no, no fue tan difícil. Ahora tengo más experiencia, tengo más inteligencia con el nuevo equipo que tengo de trabajo. Y no me dio tanta brega para hacer el peso. No, 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 no. No fue tan difícil. Ahora tengo más experiencia. Tengo más inteligencia con el nuevo equipo que tengo de trabajo. Y, no, no me dio tanta brega para hacer el peso. Javier, Brian Agens from Behind the Gloves, with Anthony Rivera from Behind the Gloves. At the fight, it seems like you banged a lot with him. Did you have to, or did you want to?